Hoy los llevaremos a Atlixco Puebla, el pueblo de la eterna Navidad. Vamos a llevarnos a conocer los mejores lugares de este hermoso pueblo mágico que se encuentra en las faldas de los volcanes. ¿Es cierto que es de los pueblos más hermosos de México? Quédate hasta el final de este video. Nuestro recorrido parte desde el Zócalo, que por cierto, es uno de los más bonitos de todos los pueblos de México. Los verdes follajes de los árboles encantan e invitan a que cuando los visites, disfrutes de su cálido viento y la brisa que se siente por las tardes. Por supuesto, una de las paradas obligadas es visitar el Italian Coffee que está en el centro. Precisamente un dato curioso es que es de los únicos en México, si no es que el único que está en un kiosco. Vean nada más qué preciosura. El kiosco de Atlixco posee una decoración Art Deco y aunque no es muy común ver un negocio de cadena en algún kiosco de México, este Italian Coffee creo que tiene bien justificada la ubicación, ya que aquí en Atlixco se encuentra la primera sucursal de la cadena poblana de cafés y esta está localizada en una de las zonas más importantes del pueblo. Además de que tiene unas muy lindas instalaciones y desde su terraza se pueden admirar unas vistas maravillosas. Recuerda darle like al video para seguir viendo hermosos lugares de México. Nosotros vamos a comenzar por desayunar un rico panini, un rico cafecito que no puede faltar del Italian Coffee. Cuando venga de Atlixco suban sí o sí al Italian Coffee. Los precios sí están un poquito elevados para que lo consiguieras en tu presupuesto. Por todo esto nosotros que estás viendo en pantalla, todo lo que pedimos tuvo un costo total de $600 pesos. Sin embargo, a chillar a otro lado. Vamos a comer, provecho. Además, ellos se encargan del mantenimiento del kiosco y de los jardines. De eso nos percatamos mientras estábamos desayunando. Otra parada obligada es el Palacio de Gobierno que se encuentra en el Centro Histórico. Ya sé, ya sé, ustedes podrían decir, ¿qué cosa voy a hacer aquí? Yo de turista en este lugar. Pues los murales extraordinarios que se encuentran en este recinto son espectaculares. Y son de hecho 17 años en los que se han realizado estos bellos murales. Además, el exterior del edificio tiene una decoración muy bonita. Mosaicos de talavera intercalados dando un aspecto artesanal sumamente hermoso. ¡Ay Atlixco! Por donde quiera estás precioso. El encargado de esta hermosa obra es el artista Juan Manuel Martínez Caltenco. Recuerda suscribirte al canal. Es él quien en estas paredes tan hermosas ha dejado plasmada la historia de Atlixco en diferentes etapas. Y claro, sus incomparables celebraciones. Como lo es el Güey Atlixcayotl. Una celebración en donde se encuentran diferentes culturas desde los nahuas hasta los mixtecos que habitaron en estas tierras poblanas. Amigos, en este momento estamos llegando al Mercado Benito Juárez. El único y más grande de aquí de Atlixco. Y vaya que está bien ordenado y está. Hay muchísimos puestos de comida. De hecho te están dice y dice. ¡Vente para acá, amigo! ¡Vente para acá! Vamos a ver cuál elegimos. Porque la variedad es bastante. El mercado tiene varias opciones para comer. Pero uno de los tantos platillos imperdibles, aparte de la cebita, es la cecina. En este caso, nosotros vamos a pedir un medio que ya trae todo. Trae su aguacate, trae sus mainjurges, tortillas incluidas. Todo esto por $260 pesos. ¡Wow! Oigan, si bien nosotros decidimos comer un poco de cecina, también puedes pedir tu orden de pozole. Y la neta que se ve delicioso, ¿eh? ¡Un vitrolero para nosotros! ¡Vean esto! Oigan, llegamos a los helados Chimitli. Y aunque tienen una fachada muy chiquita, no te dejes llevar por eso. Los sabores que ellos aguardan dentro de este lugar son increíbles. De hecho, ellos son los creadores del helado de chile en Nogada. ¿Pueden creerlo? Vengan, vamos a conocerlo. En el pueblo mexicano, en donde más se vive la esencia mexicana, por supuesto, no pueden faltar los sabores decembrinos hasta en el helado. En los helados Chimitli hay sabores extraordinariamente deliciosos. Nosotros fuimos a la sucursal de la calle Hidalgo. Honestamente, no pudimos compararlos con ningunos otros. Y eso que ya saben que aquí somos catadores de helados. Porque a donde sea que vamos, probamos uno. Nosotros probamos el de ponche navideño y Mexitravers. Era el vivísimo sabor a ponche. Tienen sabor Villa Iluminada. Un sabor auténtico por su famosa Villa Iluminada del pueblo. Por cierto, vayan a ver el video. El costo de los helados son de $30 y $35 pesos. Y el litro $100 pesos y $140 pesos, dependiendo del sabor. Mis queridos amigos, cuando vengan a Tlixco, vengan a Chimitl sí o sí. Ah, y ahí sí les va el dato curioso. La decoración retro es porque la familia Chimitl son fans de los Beatles. Por cierto, no se pierdan el helado de chile en Nogada. Y otro dato curioso es que también aquí elaboran helados por temporadas. Por ejemplo, ahorita que recién pasó la temporada de Día de Muertos, el helado estrella era el de Sempasúchil. Lamentablemente, pues ya estamos en noviembre, diciembre, así que no encontramos. Amenazamos con volver al accidente y probarlo para ustedes. Amigos, en estos momentos estamos en una de las calles más transitadas y más bonitas de todo Tlixco. Estamos en la calle de la Avenida Hidalgo, la cual está preciosa. Ven nada más las pacheras de estos edificios y la forma en la que adornan lleno de flores. Por supuesto, Tlixco de las Flores es especialista en esto. Y vean, qué precioso. Creo que es uno de los únicos lugares en todo México donde van a encontrar algo así. Y es que, no hombre, la sensación de pasear por estas calles es algo indescriptible. El aroma, los colores, la sensación, la paz que se siente caminar por aquí. Es algo que debes de sentir. ¡No manches, nos acaba de caer una paloma encima! Y ahí te va el Tlix Mexitravia. La mejor época en la que tienes que venir a este lugar es entre noviembre y diciembre. Porque vas a encontrar tanto decoración de Día de Muertos como decoración navideña por todos lados. Otro plus es que vas a encontrar la Villa Iluminada. Por cierto, aquí te dejo el video. En la Avenida Hidalgo vas a poder encontrar negocios con ventas de artesanías, antojitos locales y hasta pequeños barecitos por si de repente se te antoja algún traguito. Recuerda, esta es una de las calles más pintorescas y hasta la más icónica. Así que, no te la pierdas. Lo que sí te vamos a recomendar es que seas muy cuidadoso, cuidadosa cuando estés en esta parte. Porque con el afán de tomarte tu foto, te pudiesen hasta atropellar. Ten mucho cuidado, ten mucha precaución. Como pueden ver, están pasando carros. Y no falta la persona que se toma la foto, el teléfono y ponen riesgo a su vida. Tengas mucho cuidado. Estas hermosas escaleras con 85 escalones tienen grabadas un enorme mural de 12 metros de ancho y 68 metros de largo. En ellas están plasmadas las pinturas del charro de a pie y la china atlixquense, personajes que representan los trajes típicos de los valles centrales de Atlixco. La escalera ancha se encuentra a solo tres cuadras aproximadamente de la calle Hidalgo. Oigan amigos, en este momento estamos en la parte más codiciada y más deseada de todo Atlixco. Estamos en la escalera ancha. Y vean detrás de mí, qué hermosura. Por cierto, esta es una de las atracciones que es relativamente nueva. Las escaleras siempre han estado. Pero recientemente, en el año 2020, fue que las pintaron. El mural que engalana a este ícono de Puebla, la escalera ancha, fue diseñado y pintado por el artista Juan Manuel Martínez Caltenco. Ándale, ándale. Sí, el mismo autor que pintó los preciosos murales del Palacio Municipal, que por cierto les mostramos hace unos momentitos atrás. No cabe duda que los atlixquenses son sobrados en talento e ingenio. Otra cosa súper curiosa es que en la parte de arriba van a lograr ver un reloj. Ese reloj es de los relojes centenarios. ¿Recuerdan dónde lo vimos? En Zacatlán de las Manzanas. Vayan aquí arribita y vean ese video. Este de aquí es un lugar muy concurrido y muy visitado por todos los turistas. Este es uno de los lugares favoritos para la foto. Todo mundo quiere tomarse la foto aquí. Como pueden ver atrás de mí, están haciendo hasta cola. La pintura y las plantas que adornan este lugar hacen una combinación maravillosa. Las figuras solamente pueden apreciarse mientras estás subiendo o cuando las ves de lejos. Si vienes de arriba hacia abajo, no verás más que simples escalones. Mexitravers, si a ustedes les gusta ver los atardeceres y amaneceres de una forma muy especial, tienen que visitar el Cerro de San Miguel, el cual posee cuatro miradores. Pero nosotros ya no pudimos subir porque nuestros pequeños ya estaban un poquito cansados. Así que pues ya no subimos. Pero si subes, te recomendamos que lleves algo para cubrirte del sol, agüita para hidratarte y claro, zapatos cómodos. Se rumora que el Cerro de San Miguel es una pirámide cubierta. Y recientemente encontraron restos de lo que podría haber sido un templo ceremonial. ¿Qué dicen Mexitravers? ¿Esto parece una pirámide? Otra parada obligada que tienen que hacer aquí en Atlixco es la cervecería 5 de mayo. Esta cerveza es en serio deliciosa, pero si ustedes no toman cerveza, pues pueden encontrar diferentes tipos de bebidas con alcohol, sin alcohol, mucha comida rica y es un lugar especial para desconectarte un poquito, no sé, de lo del centro de Atlixco, que si bien es muy bonito, llega un punto de análisis te ajetrea un poquito, ¿no? Aquí pueden venir, sentarse, hay bancas, está a la sombra de unos árboles enormes y hasta tienen un columpio que ustedes pueden utilizar. Este lugar también es apto para venir con familias, con sus mascotas. La cervecería 5 de mayo se caracteriza por ser una ya muy bien posicionada cerveza. La venden en diferentes tiendas de autoservicio y no solamente aquí en México, también en Estados Unidos y otros países. Entonces, es muy rica. A ver, Ulises nos va a decir si está rica o no. Oye, está buenísima, mucho mejor que una marca que no te voy a decir un nombre. ¿Pero a dónde se encuentra? Por ahí. Los precios son una hamburguesa, tiene un costo de 40 pesos, las aguas frescas pues sí están un poquillo carillas. En esta cervecería también van a poder encontrar diferentes tipos de cervezas para los que son expertos y amantes de esta bebida. Hay de diferentes, clara, oscura y algunas combinaciones aquí de la casa. Pues aquí Ulises ya nos dio su punto de vista y dice que está muy buena. Esto, por ejemplo, es de chocolate con café y está muy buena. A Trixo de las Flores no se le dice así porque sí. Este pueblo poblano es uno de los lugares más fértiles de toda América. Su privilegiada ubicación cercana al Popocatépetl lo hace acreedor a una tierra benévola en donde todo lo que se siembra se da. Y a solo unos minutos del centro de Trixo se encuentra Cabrera. Una colonia de Trixo que posee grandes viveros en donde se cultivan de todos los tipos de flores y plantas. Desde orquídeas, plantas de olor, plantas carnívoras y, por supuesto, la estrella del show. La flor de Nochebuena. Es decir, la flor de la Navidad. Oigan, amigos, estamos en los multiviveros Cabrera en este momento y es una experiencia sin igual. Aquí tienen como el súper de las plantas, se podría decir, porque te dan hasta carritos en los que tú vas a mover tus plantas que elijas. Algo muy importante, un bonito detalle que solo he visto aquí, es que en cada tipo de planta te dan las instrucciones sobre todo prácticamente cómo hay que regarlas, cada cuánto hay que fertilizarlas y demás. Los precios están súper accesibles. Recomendado, si eres la señora de las plantas o tienes espíritu de señora de las plantas, definitivamente tienes que venir y comprar aquí. Oigan, pero sin duda lo más bonito de este lugar es su fachada. Vean nada más cómo acomodaron los arcos con flores de Nochebuena. Quisiera imaginarme y venir a ver el Día de Muertos cómo estará, porque por cierto, también aquí son especialistas productores de la flor de Sempasúchil. Y los costos son sorprendentes. Recuerda darle like a este video. Hay plantas desde $12 pesos y las flores de Nochebuena van desde los $17, $60, $80 y hasta $600 pesos. Pero estas últimas son súper grandes y frondosas. Amigos, vamos a entrar a lo mero bueno, que son las flores de Nochebuena. Y vean qué belleza. Llevan los viveros a otro nivel. Vean qué bien organizados. Hay gente que te ayuda. De hecho, tienes los chalequitos. Ahí los vas a identificar para que te den soporte con la compra de tus plantas. Oigan, ¿y habían visto un pino de Navidad hecho de flores de Nochebuena? Te los presento. Algo muy cool es que este rollito de agua que corre por aquí es agua directamente del volcán Popocatépeto. Y con esta agua, de hecho, riegan las plantas. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo la ven? El estacionamiento no tiene ningún costo extra, siempre y cuando consumas en el lugar. Los sanitarios tienen un costo de $5 pesos. Puedes encontrar zona de juegos para niños. En la mayoría de los viveros aceptan tarjetas de crédito. Así que aquí no hay pretexto para que tú hagas tu compra de la señora de las plantas. En toda la calle principal de Cabrera vas a poder encontrar distintos productos relacionados con las plantas. Así que ya sabes, este lugar lo tienes que visitar sí o sí. Suscríbete al canal. Oigan, y al otro día nos fuimos a Cholula, Puebla. Un hermoso pueblo mágico en donde se encuentra la pirámide más grande del mundo. ¿En serio esto es verdad? ¿Vale la pena visitar Cholula en un fin de semana? Esto fue lo que...